Continuamos en las cuatro esquinas, Antonio Jesús Paloma, buenas tardes. Muy buenas Cristóbal. Repaso la agenda cultural como hacemos habitualmente en nuestro programa cada martes y esta agenda cultural, Antonio, que hoy nos comienza invitando a hacer o a dar o a protagonizar un traslado a la época de la prehistoria, ¿no? Sí, básicamente la agenda de hoy vamos a repasar distintas exposiciones y muestras que vamos a encontrar a lo largo de estos días en las distintas salas de exposiciones que tenemos en Antequera. La primera de ellas, como bien dice, es un viaje a la historia y la vamos a encontrar en la sala de muestras temporales del Museo de Antequera hasta el próximo 31 de diciembre, hasta final de año. Se trata de la exposición que lleva por título la prehistoria malagueña a través del lengado Tembori. Bueno, pues exposición que nos apuntamos en nuestra agenda hasta el 31 de diciembre está disponible para todas las personas que deseen apuntarse, inscribirse, acercarse por ahí y no es la única porque tenemos otra que organiza una de esas cofradías que usted misma tanto en su programa. Exactamente, exposiciones religiosas que también tenemos en estos días. Por un lado tenemos la que lleva por título Patronazgo y es voto de Nuestra Señora del Rosario, historia de una devoción que se puede visitar en la sala de muestras del Ayuntamiento de Antequera en calle Infante Don Fernando de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche hasta el próximo 11 de octubre. Y por otro lado Cristóbal, también de carácter religioso, en la que vamos a encontrar hasta el 31 de octubre en el convento de Capuchino con motivo de los 400 años de esta comunidad religiosa en Antequera. Una muestra que lleva en su interior obras de pintura, de escultura, de orfebrería, platería y documentos y que lleva por título Capuchino Memoria Agradecida. ¿Abrimos ya el baúl de la copla, Antonio? Vamos a abrir el baúl de la copla, vamos a hacer un poco un antes y un después de la misma. Primero vamos a viajar al pasado hasta el año 1969 porque vamos a escuchar Rafael Farina y uno de sus populares temas como eran las campanas de Linares. La campanita tesoro de esta tierra de la mina. Torero, ay el Linares los Torero, lloran lágrimas o amare, la campanita tesoro de esta tierra de la mina. Torero, ay el Linares los Torero, lloran lágrimas o amare, ya se apagaron los soles y la muerte por Linares van perdiendo su farón. Música Ay, campana de agonía, la campana de Linares, repicando, no se veía, bajo un cielo. Música Lo veo a la pared. Hay torito nervioso que está junto a mí, es vista que quiere probar su valor, mirando al tendido sin miedo de ti. La plaza le ciega con su resplandor, él quiere la arena sembrar un jardín, que da su faena, faena, a división de oro. Ay, campana de agonia, Después de ese vídeo de Rafael Farina, continuamos conversando con Antonio Jesús y hablando de todas las actividades de la agenda en esta semana. Hablamos ahora de fotografía, por cierto. Exactamente, una muestra que se inaugura este mismo miércoles. Se trata de la 19ª muestra de fotógrafos antequeranas que organiza un año más la Agrupación Fotográfica Antequerana AFA. Se va a instalar en su sede en calle Carretero 8, Antigua Casa de la Cultura, y va a estar disponible su visita hasta el próximo 31 de octubre en horario de 7 y media de la tarde a 9 de la noche de lunes a viernes. Pues otra actividad más que, por supuesto, nos vamos a anotar en la agenda y vamos a cerrar el baúl de la copla, Antonio. Vamos a hacerlo, pues si antes viajábamos al pasado, ahora vamos a viajar al presente. Vamos a escuchar de la voz de Diana Navarro la copla que lleva por título Camino Verde. Hoy he vuelto a pasar en la puerta de la ermita, y pedí a tu vergencia, Margarita, que yo te vuelva a encontrar, por el camino verde, camino verde, que va a la ermita. Desde que tú te fuiste, lloran de pena, las margaritas, la fuente se ha secado, las azucenas y esas marchitas. En el camino verde, camino verde, que va a la ermita. Hoy he vuelto a pasar Hoy he vuelto a pasar Hoy he vuelto a grabar Nuestro nombre es la encina He subido a la colina Y allí me he puesto a adorar En el camino verde, camino verde, camino verde, que va a la ermita. Desde que tú te fuiste Desde que tú te fuiste, lloran de pena, las margaritas. La fuente se ha secado La fuente se ha secado, las azucenas y esas marchitas. En el camino verde, camino verde, que va a la ermita. La fuente se ha secado, las azucenas y esas marchitas. En el camino verde, camino verde, que va a la ermita. Camino, camino verde. Camino, camino verde. Gracias por ver el video.